Curso de ZBrush para dibujantes, capítulo 2, píldora 6. Artistas, muy buenas, bienvenidos a la siguiente píldora. En esta píldora vamos a aprender dos aspectos que son esenciales. El primero de ellos lo vamos a ver de una manera bastante superficial, que es el trabajo en simetría. Más adelante aprenderemos la simetría como concepto complejo, pero de momento lo único que vamos a aprender es cómo trabajamos en un modelo en ambos lados al mismo tiempo. Bien, para trabajar en simetría, de entrada, si estamos trabajando en personajes simétricos creados desde el origen en ZBrush, va a ser tan sencillo, tan sencillo, como activar sencillamente la tecla X. Con la tecla X vais a ver que sencillamente cuando trabajo sobre uno de los lados se proyecta un segundo pincel, un segundo puntito rojo, que me dice que se va a aplicar esa modificación sobre el lado simétrico en el lado contrario, ¿vale? Es tan sencillo como esto. Lo único que pasa es que quiero que veamos que todo esto responde a una pestaña de configuración que está en transformar, que es la activación de la simetría. Esta activación de la simetría tiene muchos más parámetros que únicamente la simetría, pero son parámetros que en principio para estas primeras fases de trabajo no necesitamos, porque esencialmente lo que podemos es cambiar el eje de simetría. El eje de simetría puede ser el eje X o puede ser el eje Y o puede ser el eje Z o pueden ser varios ejes al mismo tiempo. De entrada, el programa viene configurado de manera que los objetos por defecto se crean en la posición central y la simetría, la que se activa con la tecla X por defecto, activa la simetría en el eje vertical, de manera que lo que tenemos es un personaje simétrico con el que podemos empezar a trabajar. O un modelo que está configurado con simetría para que lo que hagamos en un lado también pase en el otro. Vamos a ver cómo lo aplicamos a una Polymes 3D, ¿de acuerdo? Con lo cual lanzamos una Polymes 3D o sencillamente una esfera 3D y vamos a inicializarla como Polymes 3D. La inicializo como Polymes 3D, ¿correcto? Y vemos que en origen esta esfera es difícil de comprender cómo, dónde tiene la simetría ubicada, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy fácil que, si no activamos la simetría desde el principio, no sepamos comprender en qué punto tenemos que empezar a esculpir. Con lo cual, lo primero que os aconsejo que hagáis cuando iniciéis una escultura sobre una primitiva es de entrada no mover para nada la primitiva, porque si la primitiva se desplaza de su posición con el gizmo de transformación lo que estamos haciendo es que la posición de simetría que mantiene este eje central es decir, la posición de simetría siempre se va a construir respecto a este eje central si nosotros desplazamos nuestro objeto hacia uno u otro lado, lo que estaremos haciendo es desplazar el objeto de la simetría con lo cual lo que hagamos en un lado no corresponderá al lado contrario, ¿de acuerdo? Con lo cual, no, es exactamente así, no es que no existan maneras de trabajar con un eje de simetría desplazado pero de entrada, mi consejo claro es que cuando trabajéis algo en simetría desde el principio, antes de empezar a trabajar, ya activéis la simetría. Por supuesto, si estamos trabajando algún personaje que sea simétrico en un eje diferente por ejemplo, estamos haciendo un logo y este logo lo queremos trabajar en simetría de profundidad solo tendríamos que cambiar en transformar la simetría de X a Z para que todo lo que yo hago por delante también se haga por detrás. Bien, entonces una vez tenemos la simetría activa, ya directamente todas las aplicaciones que hagamos sobre uno de los lados se van a realizar sobre el lado simétrico exactamente igual, ¿de acuerdo? No es exactamente un trabajo en simetría donde se realiza una modificación de los vértices que yo toco en un sitio se traslade a los vértices que están en el otro, porque lo que hace la simetría es fingir un segundo pincel virtual al mismo tiempo que yo estoy pintando con el pincel en este lado, hay un segundo pincel realizando la misma acción en el mismo sitio en el lado simétrico. Si en uno de los dos sitios no hay lo mismo que en el otro, no pasa nada. ¿Vale? Voy a desactivar la simetría, voy a bultar solamente este lado y ahora voy a activar la simetría y voy a pintar sobre esta zona. No pasa nada, porque como en esta zona de aquí no hay geometría que modificar el pincel virtual simétrico que está trabajando sobre esa zona sencillamente no hace nada. Pues continuamos y vamos al siguiente concepto y el siguiente concepto ya es un concepto importante de ZBrush. Si nosotros continuamos con el trabajo de escultura y llega un momento en el que ya tenemos completamente definido el personaje en su concepto de escultura anatómica a grandes rasgos y yo quiero entrar a trabajar el concepto poro. Ok, tengo este alfa para poros que yo quiero aplicar sobre la superficie. Voy a utilizar el modo drag rect y voy a cambiar el alfa, el mid value a 50 porque es un alfa basado en una modificación de 50. Entonces lo que voy a hacer es directamente aplicarlo sobre la superficie. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con que este alfa al tamaño que lo quiero aplicar no ofrece apenas modificación. ¿Por qué? Bien, porque recordemos que desde el principio nosotros estamos siempre ligados a la resolución de la geometría con la que estamos trabajando. Es decir, no puedo pintar a más resolución que los polígonos que tengo y no puedo esculpir a más resolución que los polígonos que tengo. Así que ¿cómo consigo más polígonos? Bien, nosotros tenemos una opción dentro de zétabras que es la opción de subdividir la geometría, subdividir la malla. ¿Qué hace una acción de subdivisión? Una acción de subdivisión hace sencillamente lo siguiente. Lo que hace es por cada polígono de cuatro lados. Vamos a poner polígonos de cuatro lados y polígonos de tres para que veamos qué hacen. ¿Vale? Vamos a hacer esta pequeña estructura y lo que hace es lo siguiente. Cada polígono de cuatro lados lo divide en cuatro polígonos de cuatro lados partiendo por la mitad en horizontal y en vertical. De manera que divide todos estos polígonos de cuatro lados de esta manera y los polígonos de tres lados los divide de esta otra. ¿Vale? De manera que por cada polígono de cuatro lados genera cuatro polígonos de cuatro lados y por cada polígono de tres lados genera tres polígonos de cuatro lados. ¿Vale? Y además realiza opcionalmente, aunque por defecto está configurado así, un suavizado de la geometría redondeándola. ¿Vale? De manera que no solamente realiza una división sino que también realiza un suavizado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Y esta acción de subdividir está en geometría divide. También la tenemos en la tecla control d. Entonces cuando nosotros dividimos tenemos la opción de dividir con el parámetro smt que es smooth activado o desactivado. Con lo cual si lo mantengo activado y divido vemos que por cada polígono desactivamos el poliframe y lo volvemos a activar para que se actualice el pintado de alambre. Vemos que por cada polígono original de cuatro lados ha creado cuatro polígonos de cuatro lados y además ha realizado un suavizado de la superficie. Es decir, ha multiplicado por cuatro la resolución de mi objeto suavizando la superficie de manera que si yo subdivido una vez más divide ahora tengo cuatro por cuatro dieciséis veces más polígonos de los que tenía originalmente y además me ha realizado un suavizado. ¿Qué es lo que puedo conseguir con esto? Pues a medida de subdividir y de subdividir quitando el poliframe yo ya gano resolución suficiente para realizar la escultura que yo quiero. ¿De acuerdo? Es tan simple como esto. ¿Qué tiene de peligroso? Cada vez que subdivido estoy multiplicando por cuatro la cantidad de polígonos que tiene mi modelo. Vámonos al modelo original. Este objeto de aquí tiene ahora mismo trescientos dos mil puntos. Trescientos dos mil quinientos puntos. Lo vemos en esta posición de aquí. Aquí vemos la resolución de puntos activos de esta subtool en concreto. Quiere decir que yo subdivido, si yo subdivido, multiplicaré por cuatro la resolución de polígonos. Es decir, de estos trescientos mil aproximadamente pasaré aproximadamente a un millón doscientos mil. Vamos a verlo. Con lo cual divido el objeto y en efecto tengo un millón doscientos diecinueve mil. Pruebo de hacer los poros y decido que todavía no tengo resolución suficiente, no me dan la calidad que yo quiero, pues divido. Cuidado porque esta segunda división que he hecho me ha multiplicado por cuatro los polígonos que ya tenía multiplicados por cuatro. Con lo cual tengo una multiplicación por dieciséis de los polígonos originales. ¿Cuántos tengo ahora? Si tenía un millón doscientos mil, ahora me voy a encontrar con cuatro millones ochocientos mil aproximadamente. Y sí que es cierto que ahora ya puedo trabajar a un nivel de resolución de poros bastante razonable. ¿Vale? Entonces, primer warning. Las subdivisiones no se tienen que hacer a lo valiente. Las subdivisiones se tienen que hacer en el momento adecuado cuando necesito resolución para un detalle mayor. Si yo no necesito esa resolución porque en realidad no voy a trabajar ese nivel de detalle o no tengo una resolución de impresión suficientemente alta o estoy trabajando para videojuegos y no necesito tanta resolución, tengo que saber medir cuánto subdivido. ¿Por qué? Porque es muy fácil subdividir y multiplicando por cuatro, si yo vuelvo a multiplicar ahora por cuatro esto, voy a tener diecisiete millones de polígonos. Y diecisiete millones de polígonos ya es una cantidad muy elevada. Es una cantidad que ya nos va a dar ratios de tamaño de archivo altos, que nos va a generar objetos pesados, que nos puede generar algún tipo de problema de rendimiento en la máquina. Con lo cual, el primer warning. Cuidado con subdividir demasiado valientemente. ¿Por qué? Porque puedo petar el rendimiento y segundo, porque trabajar mallas muy densas es mucho más difícil que trabajar mallas poco densas. ¿Vale? Entonces, en las primeras fases de trabajo, cuando todavía no dominamos los pinceles, mi consejo es que trabajéis con densidades lo más bajas posibles y solamente subáis de densidad, es decir, le deis al botón dividir, cuando necesitéis imperiosamente y no podáis trabajar de otra manera si no subís los niveles de subdivisión, ¿de acuerdo? Si no subdividís la geometría. Y tras este warning, otro mensaje de tranquilidad. ZBrash está precisamente diseñado para esto. Es decir, subdividir y generar decenas de millones de polígonos es el pan de cada día de los escultores. Con lo cual, aunque hay que ir con precaución, porque tenéis que ir con cuidado de no sobrepasar los límites que os da vuestra máquina, tampoco tenéis que exagerar. Ni preocuparos demasiado, porque es que es para lo que está diseñado el programa. Este programa está diseñado para aguantar centenares de millones de polígonos en máquinas relativamente de gama razonable, ¿vale? Con lo cual, una vez yo he realizado la subdivisión del modelo, ya tengo la resolución suficiente para trabajar el concepto poro, para trabajar conceptos arrugas mucho más finos, ¿de acuerdo? Incluso si lo necesito podría llegar a realizar una subdivisión mayor. Pero la subdivisión en ZBrash no es únicamente un aspecto de añadir polígonos. La división en ZBrash también me permite lo siguiente. Si yo ahora en este nivel de subdivisión quiero realizar un suavizado, por ejemplo, de las arrugas, me voy a dar cuenta que el acceso al pincel de suavizado, que es el Shift, me realiza un suavizado demasiado paulatino. ¿Esto por qué es? Es porque el pincel Shift trabaja con una cantidad de polígonos. Digamos que es capaz de suavizar una cantidad de polígonos determinada en una acción determinada. Cuando yo tengo muchos polígonos, la fuerza del pincel Shift se ve reducida, porque es un pincel que funciona mucho más fuerte cuando hay pocos polígonos que cuando hay muchos, ¿vale? Entonces, aunque yo he incrementado el número de polígonos de mi objeto, yo puedo volver a las versiones de polígonos bajos. ¿Por qué? Porque estas subdivisiones que yo he ido generando, no sencillamente han ido generando más geometría, sino que me han generado un historial de subdivisiones que tengo aquí junto al botón subdividir. Este historial de subdivisiones lo que me permite es que yo navegue entre los diferentes niveles de resolución del nivel original, el de 300.000 polígonos, el segundo nivel que fue tras el primer nivel de subdividir, que es el de 1.200.000 y el tercer nivel que es el de casi 5 millones de polígonos. Es decir, yo puedo utilizar estos niveles para navegar alrededor de ellos y para realizar algunas acciones en el nivel 1, porque son acciones de volumen grande que no necesitan mucha resolución, algunas acciones realizarlas en el nivel 2 porque son acciones de volumen medio y algunas acciones realizarlas en el nivel 3 porque son acciones de mucho nivel de detalle, ¿vale? Con lo cual, una de las cosas que va a ser muy importante en ZBrace es no perder nunca estos niveles de subdivisión. ¿Cómo los puedo perder? Bien, una manera de perderlos fácilmente sería, por ejemplo, dándole al botón del lower. Tenemos dos botones cuando tenemos los niveles activos que son el borrar bajos y el borrar altos. El borrar altos lo que hace es eliminar todos los niveles superiores al nivel en el que estoy actualmente. Y el borrar bajos me borra todos los niveles de subdivisión que tengo inferiores al nivel en el que estoy actualmente. Sin embargo, tenemos una opción adicional conforme si nosotros hemos borrado los niveles de subdivisión de un objeto, pero este objeto sigue teniendo estructura de malla subdividida. Es decir, si de alguna manera nosotros podríamos coger y cada cuatro polígonos crear un polígono más grande, lo que podemos hacer es pedirle que nos reconstruyan los niveles de subdivisión. Con lo cual, dándole al botón reconstruir subdivisiones, lo que conseguimos es que nos reconstruya el nivel inferior de calidad. Esto sólo puede suceder en casos en los que yo ya venía de un nivel inferior de calidad, la estructura poligonal del objeto ya corresponde con un nivel de polígonos más bajo, que es exactamente una cuarta parte de los que tengo ahora, entonces me deja realizar la acción. Si yo vuelvo a darle a reconstruct, volveré a bajar un nivel, me volverá a reconstruir el nivel original que yo tenía, pero si vuelvo a intentar darle a reconstruir, me va a salir un error, porque él detecta que esta geometría ya no es reconstruible. Entonces, si yo en algún momento he perdido los niveles de subdivisión, pero yo estoy seguro de que esta malla tenía niveles de subdivisión anteriores y los puedo reconstruir, entonces lo que puedo hacer es reconstruirlos, regenerarlos y volver a trabajar en los varios niveles de subdivisión. ¿Qué pasa si no activamos el parámetro smooth cuando realizamos la división? Pues si dividimos, desactivamos poliframe y lo activamos, dividimos un par de veces más, desactivamos y activamos, vemos que solamente nos ha hecho la división de los polígonos, pero no ha suavizado el resultado. Pues en esta píldora hemos aprendido dos conceptos importantes, cómo activar el trabajo en simetría y cómo trabajar con las subdivisiones. Os haréis una pregunta, ¿yo puedo subdividir una zona del objeto o sí y otra no? La respuesta es no. Miento, la respuesta es sí, pero la respuesta es no quiero que lo hagáis. Sí que existe la manera de que yo subdivida solamente una zona del objeto, pero induce errores, induce geometrías muy sucias, con lo cual, de entrada, de momento, al nivel que estamos, no existe manera de subdividir solamente una zona del objeto. Si yo quiero ganar resolución en una zona, por ejemplo la de la nariz, tengo que subdividir todo el objeto para que gane resolución también en la zona de la coronilla, aunque yo por ahora no la necesite. ¿De acuerdo? Tomároslo de momento como un dogma, como un salto de fe. Vamos a intentar asumir que las subdivisiones se aplican siempre sobre todo el objeto y aunque técnicamente es falso, a la práctica me gustaría que lo asumiéramos como cierto. Muy bien, pues vamos allá. Tenemos una píldora más. Continuamos con el capítulo en el que estamos realmente aprendiendo a esculpir. Venga, adelante artistas.